Bienvenidos a todos y todas a las festivas de Navidad de los peques de Iburte. Antes de empezar voy a recortar unas pequeñas formas para que todo funcione correctamente. ¿Vale? Por lo tanto están y están chiquito aquí a Iburte de pies, ¿Vale? Verás, desde el día de mañana, hasta el Navarra va a un gran final de la película y se ha dado unas pequeñas cosas, ¿Vale? Pero bien sé que cuando os hace muy ilusión están los dos deseando saludar a nuestros peques, pero sí por favor os pediría que en la medida en la que podáis intentéis contenernos, ¿Vale? Porque es verdad que los peques salen, os buscan, si les saludáis, os ven, a algunos se inquietan, se ponen a llorar y os puedo asegurar que estará aquí arriba y ponen. Ellos no están estallando, pero no tenéis nada que ver, porque es lo ahora totalmente lleno y ya mayor, ¿Vale? Entonces por favor, para que los peques estén a gusto, os pido que los peques también, como queréis. Vale, así en Montua, para que sube, vale, como solo la humea, aquí a escolar, es un poco la más que dañave el vídeo de la cara, ¿Vale? Verás, aquí dice, ¿Voy? Yo la hago, la cura de la iglesia, entonces les hago así, ¿Vale? Y que se apara, ¿Vale? Hay peques que no tenemos autorización para que salgan en foto, en vídeo, y entonces os pido, no sé si todo en este sentido, y que nos abrencamos de sacar fotos y vídeos. Estaba yo aquí, que os sacaron un pequeño vídeo recordatorio de la canción de hoy, porque luego ella sabe que niños no tienen que aparecer, o cuales no, y ese sí que os lo haremos llevar para que tengáis un recuerdo del día de hoy, ¿Vale? Vale, tema salida. A más llena, a más o menos, ¿Vale? A más o menos, ¿Vale? A más o menos, ¿Vale? Un día, a más o menos, ¿Vale? A más o menos, ¿Vale? Un día, a más o menos, ¿Vale? ¿Vale? Bueno, terminemos. Nos habéis todos ya, vamos a explicar cómo salimos al final. Pero nosotros, vamos a ver eso como vais a ver aquí, hasta que nos llamamos los de OTE, UTI, UTA, y los de UTP, ¿Vale? Entonces, aquí formalitos, hasta que nos llamamos como sabiendo. Bueno, para mi gusto de un año, pero estamos a la misma, ¿Vale? La sufrí, la sufrí, la sufrí. La sufrí, si aquí es un cienzaco, Bueno, vamos a empezar con la tera de Q1 de A. Con la canción 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 de A. En A. Con la canción de 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 A.